¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si fueran albures A lo mejor si le gana al sapo Es una chingadera más de albures Por compa Si les falta uno en el centro El Alda Nota la ausencia del Alda O el Chaco Ya no vino ¿Cuál es? Es el famoso sapo de Santa Rita Muy famoso en los albures Es el cabrón Por lo volvieron a animar esos tigres No, yo no Nada más fueron dos partidos No te llevas, no te llevas Fuerte Buena, buena roja Adelante Salió como pudo el maldito Si Mero murillo Enseñale que tipo de comba debe usar Fermín Porque no conoce bien por acá Esto no les toco conocer la verdadera zurda natural de Fermín ¿Verdad? ¿O si? ¿O si? No, hay nadie que va a tirar duro y no más en la droga así Aquí le metimos un bal a la toscura ¿Adengraciado? Estaba aquí va a tirar duro y no más le va a beadito Y esperaban un maldito Bombeadito arriba de la barrera Ahorita con el calor se sube de volada maestro Ahora sí, güey Ahora sí Ah, lejos, güey Armando sí, güey Pero es que era efectivo, güey Donde la tenía le jalaba Y este tigre, no No, no, no Sí, pexi y refresco, güey No, también no tomo eso No, no, no Ya nada Cero alcohol ¿Qué tal entre barrancas? ¿Entre barrancas? Ah, no, está barrancas No, es entre barrancas, güey Yo soy entre peñascos Yo pensé que iba a sacar un desgracido fierrazón Ahora párralo Ahora por pendejos, mira Tres faltas, güey Sí Tres faltitas, loco Irán como diez minutos, ¿no? ¿Cuánto son las seis? Sí, a las cinco Empezó a las doce y cuarto Doce y dieciséis Doce y dieciocho Doce y dieciocho, ah, sí Trece minutos, ¿no? Trece minutos de juego, loco Y tres faltas, otras dos faltas Estamos hablando de un penalito El chavos Corre, chaco ¿Cómo les gusta fallar estos hombres? Ah, por la letra, ¿no? No, es que hay una negra Y dice Claro, pero su jefe se la va a quitar Rápido por el cable Ahora, pues, tonta Te dio las blancitas, la puede traer, la trae mi Hace2 persones A lo tonto Ah si la altura del mar Afecta los reforces Todo reforce jarocho que viene acá Y conoce la altura del mar Sufre El que trajo el cal Tienen que salir para allá de la sierra Tomenme a loco y todo Pero la altura acá no les favorece A los jerochos ni madre Es como el chicharo cuando jugó en Santa María Dice aquí en mi clima El chicharito ni la vio Ya vimos que si trae leña Este desgraciado No, tragan gente chulo Ajá, el once Ah si, de veras Se llevaba el legítimo peso pluma A ese güey si la canta loco A ese güey si la canta loco No, claro que es el güero Sí No, así lo madríamos Ahí ahí Ahora sí güey, pasezote que le puso Mira No, este es el con un acerón y uno con la rabia Si agarra rabia loco No No, juega con el bolobán La chicha ¿Así? Sí, con el bolobán Sí, con el bolobán Sí, con el bolobán Pega menos chiquita Como, ya sí se levantaron los güey Ya los que estaban ahí los damos ¿Cuál güey? ¿Dos qué? ¿Dos cero? ¿Cómo, dos cero? No, van cero cero ¿Qué? Cero cero güey Todavía no meten gol Ah, dos cero Sí Dos cero, nada más que no entiendes güey Sí Apenas estamos animando y ya lo van a Pues yo aunque sea 19 Ya llegó el terror del magallón ¿Dos cero? ¿Dos cero? ¿Dos cero? ¿Dos cero? ¿Dos cero? ¿Dos cero? Ah, el ender Ah, ese ruido Si, de veras ¿Dos cero de tu camarada? Mi compa Ah, pendejos Ah, puto jato ¿No? ¿La hizo chingón güey? Sí Pero acá no queremos ver este faramares Acá queremos goles, hijo de la chingada Sí, eso de que te hagan sombrerito Y túnel y cuanta más No sirve acá ¿Tiene una costilla? ¡Ja, ja, ja! ¡La banda, la banda, la banda, pino! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Anda, cero, uno, 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 uno! ¿Qué es? ¿Se llevó? ¡Ah, se tardó mucho el güero! ¡Ah, ya no! ¡Se tardó mucho! ¡Eh! ¡Canillo! ¿Qué es la canillosa? ¿Pero tú? ¡Ay, dios, mi barita! ¡Ah, ja, ja! ¡Es malamente! ¡Pero la puta barraga no lo que nos va corriendo, no está cierto! ¡Ja, ja! ¡Corre en plan! Yo digo un cabrón sin ganar pasando en esta mano ¡Ah, no! ¡Ja, ja! Con otro aseguran wey Si Con otro Con el empate Pasa Lira No fue No fue no fue se dejó guiar por el grito Pero no fue No fue no fue Chocala Chocala No No es ahora Suya tuya Ay si puto Miguel Esta perro todavía Por arriba Tienes miedo porque le tienes miedo al bote Dos faltas de ellos Tres de Lira Y ya faltarán como 5 minutos Si no Es de 25 Ah si es cierto que ya es de 25 A las 12.40 12.40 ya acaba Si 40 Menos 15 25 Digo Cachi 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 Ah que te fuiste ese alumno del Tobalón Que te ponga la del Puebla dice Nada Hora Hora Ah vas a guardo A ver Madre Ah su madre Esto rayazón wey Lo que anda a mil trescientos mil quinientos No si como no Al rato unas diez ventosas Para que regrese al lugar La puta palomina Ya valió Mario Ya No tiene de otra mas que probarlo Pero tres quinientos son porno Como que es mucha feria No pues cabrón Yo pensé que a mí no Son malos Y es jarocho wey Si el refuerce Andale No pero Para él ahorita No No Se lo entregó el otro Si hubiera sido otro wey Se lo pasa a traer Y pone el cuerpo Y pone el cuerpo Cubre el balón Esa no es falta A ver si es falta porque ya después de mediodía Es falta de alimentos De mañana que ya se lo de Veracruz Ahorita se va a tener que ir Si vemos que no la mueven No la vamos a poder A ver trae un puto Mercedes Siéntate la falla Ahí viene el de los peces Dijo que no la puede ir su sobrina Cabrón Jajaja Es el coche Ahora mira que locura No quieren jalar cabrón Ya hicieron enojar al árbitro Que onda mi CR7 Por cuantos goles vienes hoy CR7 Ah muy bien Magallón viende por 3 wey Magallón Sí Ah ah Ahí les viene No hay un puto Si No hay un puto Nomás están a una Y el penal Si 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 Iba bien puesto No hay un malagón Este es lo que se le acomoda Si Es que Es zurdísimo Acabado Si Si Es zurdísimo Que si la para Ahí estaba el segundo Wey Es una chiva loca Es una chiva loca Es cabrón Me quedaba No Estaba el otro el rujo, el maldito tirado de la tercera cuerda si, tantito le tallo le dio un pequeño recuerdito el tinga ahí, suave ganando los de aquí ganando los de su chingel ahí está el micrófono está brilloso el micrófono haces falta en la narración la ranita si, se dirigió a la pura canilla a eso entró la vamos a desaparecer ahorita esa credencial para que no juegue en el segundo tiempo le hacen eso si ves que no, no está no está haciendo nada pita el árbitro no fuera hambre para jugar el puto chaco pero bueno, no anduviera ahí y ahora lo está calentando la gran vista de turista y la camión, ¿verdad? si, en el trabajo la misma trabajo ya está con el pero ¿cómo? en el otro día las que se fueron ahí el agua ah, pero no, allá se fueron o antes y los soantes pasaron voy a ver a quién viene a quién la gota no, ahí va a estar bueno ahora aquí la gota una gota bien ¿qué? 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 ¿c ? Poderoso Ander wey Allá viene Allá va el desgraciado Con una maldita huevera El Ender Sabe que le van a caer sus dos mil pesos Tranquilito Si wey bueno yo siento que Los dos varos ha de cobrar Y tu cuantos no? No yo nomas de aquí de lejitos wey Yo no cerquita no me hace daño Si si de reflejo Si si de reflejo Stryke Ajá ni lo toco Si ahora si puedes venir al bar Y hay bar ahora si viejo Y tal bar beba Y tal bar eh Jajaja Orale beba Rasquense chamaco Rasquense Hay que llevar el conteo de las faltas bocha Porque nos va a hacer falta el ultimo Van dos y una Una y una O sea Ya nadie confía en el portero de Santa Rita Portera tan mal o que? Monra El inmortal El guacho Jiménez de las chivas No, no lo sueltan Tenía para jalarle de frente Pedrito Engáñame que le depositó las cargas al alitro Al beba ya le cayó Sí, le hizo la buena la finta No, no, la perdió mal Sí, 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 uno que les agarrara, le repartiera Ya entra el pelucón ahí también, los va a andar presionando un ratillo Los goles con la mano no valen, güey Ya, puto peluca, no empieces nervioso, desgraciado Ahí va, ahí va, ahí va Órale, Neymar Aco de gracia ya metió el primer balazo por allá Coge a la policía que es 22 El Migue No, el este güey, el tron Ah, el Charlie Vamos a ver ahorita, a ver cómo se comporta De momento parece que ahí está la primera, güey Sí, esa era la primera, güey Se la perdonó ahí el alitro Comida, Pedro, comida, Pedro Se la perdonó el alitro, güey, pero sí era faltita Porque le quedó al güey Sí, 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 también Fue ley de la ventaja, mal saque, carajo Esta semana voy a impartir un curso de saques de banda para que vayan, güey Estos sapos son chingados Haz de cuenta que son albures, sapo Ah, esa no era falta, viejo Esa no es falta, si le saca el baloncito limpio Y todavía amarillita, mira Y no te chingando ahí, dice Ah, sí, sí, sí Porque ya no se anda dejando el beba Tantito sí, porque luego también como Como jugador luego intimida uno al árbitro y piensa uno que es fácil Pero no está bien que marque sus límites ahí Y ya se apendejó el miguel Pulsalos, 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 beba Y si te grita, llévalo a carrera leña contigo Se le quita el güey también Allá se encabronó el puto miguel No, primero que la agarre, ya después le tira, de verdad A ver, ya vamos a molestar a otro, mira No te alejes, beba, que no te alejes Dale No sabe a quién, pero yo vi una amarilla que voló por ahí Ah, la chiva No, puta chiva Arriba Una con 13 A 12 minutos de que finalice esta madre Cualquiera de los dos lo ayudaría un gol Con uno el peluca se aleja y con otro el ira empata Pasa el puto chirra en global Ya nadie confía en el Brandon también, abro Le puso más suspenso Y ahí vienen hijos de la chinga de la luz Fue limpia la jugada, el otro se fue a encontrar Se fue a encontrar el otro No, pero si fue con la rodilla Si, pero se fue a encontrar el otro Se fue a encontrar el otro Se fue a encontrar el otro, güey Se la metió No, pero el Miguel es de piedra, desgraciado Falta hacerle más para que lo desmadren, güey Lo va a campear, verdad Ya sacó el foie que lleva adentro ¿Cómo le dijo, güey? ¿Dónde? La goma, dice No, ahora sí ya anda completo la ronda Y con poquito, carnal Con poquito lo están encimando Hace ocho días estaban más potentes Anda movido el puto pillo, la neta Ocho minutos Ocho minutos Siete, siete minutos Siete para que acabe esto ¿Qué onda? Ahí está Ya se empató esto, güey Ya se empató este desmadre Con el empate Pelucas queda afuera Chiraguay tiene vida todavía Se emperraron, güey Se emperraron, la neta Y cálmense que les viene el otro La había hecho bien el güero La había hecho bien Mete al Juanito, mete al Juanito, güey Estás en la banca, güey Sampa la bomba, le atiro, le atiro, loco Ya nomás faltan siete Cambia al portero, mete otro Ya no hay, ya no hay portero Aquel anda bailando como loco Por allá le falta buscar una pared Ahí está, mira Ya se acomodó el güero Ahora les viene la contra Y párenlo, desgraciado No, y se les viene el desgraciado otoño, mijo Para adentro, mis chavos Ya, 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 todo se acabó aquí Ya, güey, ya Estaba descontrolado, sí, estaba empilando mucho Ya lo va a trajer en el medio, ¿eh? Sí No, güey, ahorita ya no tienen nada que perder Los van a bajar, güey Se ve que va a estar interesante ese tiro libre, güey Si lo metes Si lo, si lo metes Se van a penaltis Sí, se va, se va a poner bueno esto ¿El boche quiere mandar un saludo? Ahorita lo grabamos a la boche Mandando el saludo, güey Andale, CR7 que está hasta Guanajuato, ¿no? Anda con las momias Sí, güey Un saludo para CR7 que está allá con las momias en Guanajuato, loco, de veras Aparte de su carnal, CR7 menor Te voy a dedicar unos tres goles Adereceado, vas por tres ¿Y así quiere jugar a la final? No, mire, yo estoy apuntándome ahí contra Libra Y dice que va por tres goles este hombre No, ya se subió al Miguel, güey Se avivaron con el gol, no mami Sí, amarillita Sí Marcó amontonamiento el árbitro, es lo más seguro No, nunca pidió la barrera Todo también desgraciado que le está diciendo al árbitro que la amonestaran, güey Sí, ahí sí tiene que ver si le depositaron o no Sí, le depositó al árbitro No, tío Miguel, le aflojaron las ideas del madrazón que le hicieron ahí Sí, yo pensé que no lo iban a bajar, pero sí Y lo bajaron Todavía agregó un minuto el árbitro, está agregando otro poquito, pero ya De acuerdo al cronómetro esto ya acabó Ah, no, le va a quitarlo ahorita que estuvieron ahí botados, no vi que paró Sí Sí Ah, son por poquito la peña, güey Sí, si acaso le faltaron centímetros Sí Por tres ya no les da tiempo, carnal Y todavía con esa mamada, mira Ah, ya portero Ahora sí le está metiendo la mano, no, como hacía Chetí Ahora sí, para que vea, sí, luego se ve cuando Cuando les está la regañada, luego, luego se ve, güey Bueno, 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 lo regañaron Sí, pues todos lo regañaron Sí, pues todos lo regañaron No, y ahorita que está porterando bien, nadie lo felicita, cabrón Puto rayazo, mira Era faltita Ya que él nomás se anda tirando donde caiga, güey Aquí mi CR7, los saludos para tu carnal Saludos para el CR7 El buen negro Pa' tu negro, güey Jejejeje Está muy bueno el Inter de Miami Ahí les va, ahí les va a mí, Robertín Pasó derecho, güey Pasó derecho, güey No, no sé si es Nomás porque el Toño ya se echó atrás a defender Pero una de esas andaba campeando Al surco 1585 de Don Ciro de la Vecchia, viejo ¿El balón, paleta? Sí, güey, sí Ah, se le escapó Así ya pito al final el árbitro ya Hasta ahí llegó mi pelucón Ya va el reforce Magallón allá alistarse Magallón, saludos a toda la Unión Americana Magallón Yo creo que el queche viene para no jugar en el tercer lugar